buenas tardes qué tal bienvenidos bienvenidos aquí estamos una tarde y viernes más y que fin de semana se presenta hoy estamos pendientes de esa festividad del gremio de artistas falleros que en estos momentos en la ciudad fallera se está entregando esas recompensas a los artistas con 25 años de trayectoria o aquellos que se jubilan pero es que atención que tenemos un fin de semana por delante donde la festividad va a ser protagonista no sólo en el mundo de las fallas el próximo domingo continúa esa festividad también al cap y casal fiestas con la festividad del cristo del negret al barrio del grau en el final de la avenida del puerto tenemos esa fiesta en más que centenarias y cientos años de historia también lo encontremos en el día de hoy otras muchas cosas que van a tener lugar en la ciudad y también en algunos municipios de la provincia de valencia como por ejemplo en turís donde vamos a estar también presentes en esa feria de la agricultura con otras muchas cosas que iremos contando a lo largo de la semana también esta misma noche el gremio de desastres y modistas de la comunidad valenciana realiza su cala solidaria en honor a esos 775 años de historia que cumple este año en definitiva un montón de cosas también esas posiciones falleras con esas cruces de mayo que hablaremos a continuación también con el presidente de los rápidos pero también mañana tiene lugar en la cena de cortes infantil de las fallas de la ciudad de valencia y vamos a hablar de todo ello así que sin más dilación hablamos con sandra con marta ellas hace tan sólo 12 añitos aproximadamente estaban representando a los niños y niñas valencianas en las veas de la ciudad valencia y hoy 12 años después tiene la oportunidad de volver a ese a juntar y organizar esta cena que se ha convertido todo en un hito cada año pues donde de nuevo nos vemos las caras y sobre todo este año más si cabe después de dos años qué ganas teníamos de vernos de reencontrarnos de hablar de disfrutar y hablar de todo aquello que nos gusta que es hablar de fallas sandra buenas tardes qué tal cómo estás hola buenas tardes muy bien qué tal bien muy bien muchas gracias estamos ya todo preparado entiendo no mañana si ya está todo a ver estamos últimando cosas pero ya lo tenemos todo más o menos claro y al punto esperamos que mañana salga todo bien que venga mucha gente y bueno al fin y al cabo esto es por algo benéfico y solidario y es lo más importante como ha cambiado de sandra fito ahora me voy a la pillo digo yo me acuerdo perfectamente cuando era la niña esa banda ahora dónde está madre mía pues la tengo en casa guardada con súper buenos recuerdos por supuesto pero bueno claro a pasar el tiempo para todos y al final la que también era una niña la marta que ahora pues las funciones son otras estar en la universidad disfrutar de la vida como lo hacían entonces ahora de otra perspectiva y también preparar esta cena de cortes que también mucha ilusión estáis preparando toda la corte de ariana galán garcía que fuera falla infantil vuestra que la gente para que son pocos poco se ubique en aquel año 2010 sí bueno este año hemos hecho algunos cambios no escena como siempre se ha hecho esta reunión es comida y también vamos a alargar todo el día para que la gente pues para disfrutar tanto de la comida como de la rifa que hay después como de una mini fiesta que hemos montado para cerrar esta esta gala lo grande que será en el salón de la ferradura no si hemos también decidido trabajar con pepe que es el jefe de la ferradura y estamos pues muy agradecidas por la labor que hace de apoyar porque bueno al fin y al cabo toda esta comida lleva mucho trabajo y el local que se presta esto tiene que ser consciente de del tute y del trabajo que hay días previos y un poco la paciencia que tienen que tener y sobre todo pues como es típico en esta cena comida convertida en comida pues esos regalos de de diferentes proveedores firmas que vais a rifar no en esa tradición el rifa que se realiza cada año si además estamos súper agradecidos con todos los que han querido colaborar con nosotros ya no con la rifa sino también en la comida hay muchos colaboradores porque la mesa de chuches el fotocall y estamos súper agradecidos les queremos dar las gracias desde aquí a todos y cuánta gente tendrá lugar de la cita mañana bueno mañana primero hemos conseguido alrededor de casi 300 regalos para la rifa y luego 230 personas van a venir mañana a disfrutar de este encuentro también hemos abierto está muy bien sí sí está muy bien hemos como te he dicho hemos hecho algunos cambios y este año también va a estar abierto a todo el mundo que quiera venir que esté relacionado del mundo de las fallas pues padres de corte colaboradores y indumentaristas artistas falleros y bueno como decía mi compañera sandra no están solo regalos de la rifa también están pues tanto un fotomatón como los djs como la gente que organiza la mesa de chuches o sea que no sólo está colaborando la gente de los regalitos de la rifa sino también la gente que decora el salón para mañana para que sea una jornada de fiesta sin duda correcto y además de la mano de djs anacom que son unos amigos nuestros y estamos también muy agradecidos con ellos de que hayan querido colaborar y amenizar la fiesta así que muchas gracias chicos que como esta escena me entiendo que no sé cómo decidís montar los otros cada año no recuerdo bien como sí a ver se supone que se sigue un orden y va por orden lo que pasa es que pues a lo mejor a sorteo depende como salga en el momento puesto a vosotras y estáis encantados para repetir al año es que detrás de esta comida he visto desde fuera parece que no hay mucho trabajo pero realmente detrás como se consigue todo de forma benéfica el hay mucho sacrificio luego amar al margen de esto cada una tenemos nuestras vidas estudiamos trabajamos como tú decías nos hemos hecho mayores hay responsabilidades y es un poco complicado el gestionar y compaginar esas dos cosas pero bueno con paciencia estamos seguras que va a ser todo genial puesto nos tienes que invitar para contarte como por supuesto por eso vamos descontado que digo que todo esto al final como decías una cena una comida benéfica yo estoy con la de la cena porque siempre es cera y estoy pensando hacer porque más como me voy corriendo a ducharme y irme a la cena del de benéfica también del crimen de esas tres modistas pues ya pienso en la noche que digo que todo este dinero mañana aquí me ha destinado todo lo que se recoja bueno este año la elección de la fundación la hacemos la propia corte y por un caso personal que tenemos hemos decidido hacer la fundación proyecto lazarus que es una fundación que apoya la investigación de las lesiones medulares porque mi padre hace 12 años tengo una ciencia de moto y se queremos aprovechar y trabajar con esta fundación que la verdad que nos ha puesto todo facilidades y que por supuesto el presidente de la fundación estará mañana en la comida y dirá unas palabras de agradecimiento qué bonito sí bueno yo creo que realmente todos los años la fundación que se elige en parte es por algún caso cercano que han sufrido las propias cortesanas entonces bueno aún así se pone más empeño la asociación además por suerte para ellos y y la habrán cogido tremendamente bueno para ellos cualquier aportación es es maravillosa y además encantadas claro pues marta sandra sandra marta no sé no sé si deciros que quería para la semana que viene pero si os digo eso ya no vais a disfrutar de lo que tenga lugar mañana por lo tanto agradecido y que estéis hoy aquí pues también como valenciano y fallero de que si hagáis esta tradición que se ha convertido en ya es algo que históricamente venís haciendo corte año tras año yo recuerdo hace diez o doce años cuando los tres y unas niñas y ese corte se hace aquí en paterna muy cerquita de aquí y disfrutábamos aquello como un grupo de amigos y que ha ido cogiendo fuerza y eso me alegra y mucho y que coges mucho dinero esa asociación esa fundación que se lo merecen y mucho y que bueno por supuesto si es invitados a la semana que viene que vengáis aquí como si queréis venir las veces que queráis muchísimas gracias a vosotros por invitarnos chicas guapas como vosotros siempre son bien avenidas nosotros ahora nos vamos a ligiria porque este fin de semana tuvo lugar la fiesta del patrón de san vicent ferrer que por cierto en valencia también va a tener lugar estos días porque aún no ha finalizado su fiesta en diferentes altares y nosotros quisimos estar en esta ciudad donde el santo el patrón de esta ciudad pues hace más de 600 años dijo el agua y irá y vendrá pero nunca faltará y siempre ha estado presente tras dos años de parón por la coi 19 la tradicional rogativa que recuerda el milagro del agua de san vicent ferrer vuelve a celebrarse aquí en la ciudad de lliria la ciudad de tana el alcalde joan miquel y la corporación municipal vuelven a volcarse en esta jornada religiosa donde se repetirán uno de los momentos más emotivos e intensos de la ciudad de lliria junto a la clavaria y a los representantes de la de san vicent ferrer la imagen del copatón saldrá de la parroquia de la asunción y llegará aquí al parque de san vicent ferrer donde la fiesta elaborará una paella gigante y la orquesta pato sonará pero las fiestas continuarán hasta el 1 de mayo así que acompáñanos en este día tan especial para conocer en detalle el milagro de l'agua de san vicent ferrer yo creo que ha sido como un despertar de un mal somni no de fe no n'hi ha más que ver cómo está san vicent hoy como estaba también ahir está tope de gente la gente tiene muchísimas ganas de retrobarse en los familiars y en los amics en tornarse a trobar y juntarse así y más un día tan especial como es el día de san vicent siempre yo creo que a más este honoraje que nos voy a demanar más no estamos muy contentes después de dos años sin poder viure esta celebración por la pandemia la ciudadanía edetana s'ha volcat en aquesta jornada que ha repetit els seus emotivos moments plens de sentiment y devoción la gente tiene muchas ganas de fiesta tenía muchas ganas de seguir honrando a san vicente y de seguir siendo vicentinos porque en liria es un pueblo vicentino entonces lo estamos celebrando con mucha alegría con mucho gozo y de momento con mucha cordialidad y con mucha paz gracias a dios a tope totalmente porque es que estábamos todos esperando eso pero al mes no poder porque es que es ya si no has vingut mai el ambiente que ni así el todo lo día y es una cosa que la gente del pueblo de lliria y de alrededor venen así a pasar este día así es un sentimiento muy gran porque lo de san vicent pero a nosotros es un tema súper importante y nos agrada mucho y no tengo palabras para describir lo que se se siente es el copatro del pueblo junto a san michael y entonces pues es un sentimiento que tengamos todos todos y todo el pueblo de lliria en general pero muy 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 grande y de digamos que en el entorno en que se celebren toda la mayoría de los actos de san vicente en el parqueo l'alcalde joan mamiguel y miembros de la corporación municipal se han sumado también a estos actos acompañante a la clavaria mayoralía y representantes de la confraría de san vicent ferrer es una colaboración entre el asuntamiento y la confradía mayoralía de san vicent la verdad es que sin el esfuerzo y el trabajo y dedicación de la confradía y sus mayorals sería imposible el poder organizar unas festas de san vicent para todo el pueblo pero el asuntamiento trabaja también año a año para hacer una festa encara más popular no es la de festes más populares de lliria un de los mejores días de l'any que tenemos para disfrutar en la familia y amigos en un parque tan natural y tan meravilloso com este y se han de trabajar cada año más para que la gente venga más en cara a lliria a san vicent el disfrutem y se trobemos y de allí vale la pena que san vicent año a año siga mejor les festes de san vicent ferrer a lliria continuarán fins al proper diumenge 1 de maig amb la celebración de diversos actes religiosos y culturales la que esta manera es posar a fin a unas celebraciones muy despedades a la localidad de lliria esa festividad del patrón de san vicent ferrer que tuvo lugar el pasado fin de semana lliria como decía también en la ciudad de valencia y también estuvieron presentes las fallas en la ciudad de ciudad real que pudimos también disfrutar de esta fiesta fallera y este fin de semana pues el pasado sábado fue el pregón y sobre todo el domingo tendrá lugar el día grande de la festividad del cristo del grau el cristo también conocido como el cristo del negret en alicante esta mañana me dicen que había un cristo que es el cristo del moronet y aquí en este caso es el cristo del negret así que para hablar de esta fiesta tenemos con nosotros a un buen amigo colaborador de esta casa una persona que nos enseña cada día a todos y a todas y yo lo digo a mí me ha enseñado todo lo que sea de la semana santa marina de valencia pero también lo hace muchas personas cada día a través de sus redes sociales de sus plataformas y todos aquellos que se acercan al marítimo que intentamos aprender del del maestro paco cerrán qué tal cómo estás pues muy bien jose buenas tardes aquí estamos en mi condición como sabes benito román el presidente me hizo vocal de comunicación y redes sociales del cristo el grau porque yo soy graguero dice tomao la comunión bautizado casado en santa maría el mar y mis hijos también y entonces yo soy como digo un graguero del cañamelar porque el cañamelar la semana santa marinera es mi parroquia y aquí estoy con mi presidente del cristo el grau bueno pues ahí tenemos como decía y lo presentaba paco cedrán el presidente de esta ilustre hermandad muy ilustre hermandad del santísimo cristo el grau sí es una hermandad que y una imagen que tenemos que irnos a muchos años históricos una imagen que data del siglo 15 de un 1411 que es cuando llegó como bien dice la historia por mar 15 de agosto 1411 la imagen suponemos que tendrá todavía algún algunos años más pero nosotros siempre tradicionalmente pues ese nos marca ese 15 de agosto de 1411 cuando celebrando la fiesta de la asunción de la virgen pues pues fue cuando la voz se dio la voz de alerta de que había una imagen flotando en una escalera que así es como luego se vio una escalera de 33 peldaños y es cuando llegó digamos a la desembarcadura del río turial o a los pies de ahora lo que es el puerto autónomo digamos ahora de valencia que estamos viendo imágenes de esa tradición que se cumple cada año es decir que justamente como como tú contabas no pues la llegada en este caso pues en embarco pero llega embarca esa imagen cada año cada uno de mayo pues a esa escalinata no de del edificio de reloj pues hasta hasta santa herida del mar así es o sea nosotros este primero de mayo celebraremos la misa de la asunción y que es a las once y media y luego una vez que finalice la eucalistía pues saldremos toda la comitiva en procesión a digamos conmemorar esa llegada de 1411 que entonces ya estábamos nosotros sepaco para contarlo para que efectivamente no nos hacemos mayores pero este año hay muchas ganas porque sabes que la pandemia no nos ha permitido ni en 2020 ni en 2021 realizarla y en el puerto con toda la gente con todos los gragueros aunque sí que es benito sabe que estuvimos haciendo desde las redes sociales en la parroquia con vídeos y tal para rememorarlo pero hay muchas ganas y el grau y los gragueros esperan ese 1 de mayo que para los sindicalistas es la fiesta del trabajo pero para nosotros para los gragueros esperamos todos esa sobre la una de la tarde el puerto de valencia va a estar jose benito seguro que lleno de gente y ahí tenemos imagen de ese cristo como decía más de 1600 años de historia de esos valencianos que este año pues algunos con más que otros mascarillas vuelven a salir de la calle como decía bien apuntado a poco serán el pasado sábado fue vuestro pregón un pregón que bueno no hace falta decir que fue un magnífico pregón porque no sólo simplemente no hace falta escucharlo simplemente con la persona que condució dicho pregón conocedor de valencia conocedor de las fiestas y de la propia historia pues basta con nombrarlo no efectivamente el profesor josé francisco ballester olmos anguís que como tú has dicho con un extenso currículum pero es que además nos cautivó y benito sino que me corrija a todos los agüeros porque estableció un un coloquio con el grado desde la fe desde su profundo conocimiento de la fe católica la que abraza y no se avergüenza que hoy en día a veces hay gente pues que sabes que que confiesa otras religiones pero los católicos tenemos que decir que somos católicos y es del desde la fe hizo ese pregón hizo todo ese recorrido del sufrimiento de jesús de nazaret y proclamó además empezó de manera muy emotiva verá benito cuadrándose delante del río estoy pidiéndole la venia pero que en fin todos los pregoneros que han pasado por las fiestas del de la cruz en honor al santísimo cristo de grado hay que decir que han sido muy grandes pregoneros sí que es verdad que después de estos dos años sin sin tener fiesta aunque el año pasado tuvimos pregón que también fue un grandísimo pregonero don luis buen amigo de jose en cope pues hay que sí que hay que decir que la verdad que nos cautivó su pregón y la verdad que fue un magnífico magnífico diría yo pregón bueno que tenemos esa entrada pero no sólo nos quedamos con ese acto que hemos visto en imagen que la que la fiesta de cristo de grado se extiende durante el fin de semana sí bueno seguimos después de del pregón tuvimos el nombramiento de clavarios el el domingo de aquí pues también dar las gracias a todos los clavarios que este año forman parte de nuestra familia también recordar a jorge que es nuestro clavario de honor para este jorge martínez sanfelix jorge por ahí en se ilustre y la verdad que que luego ayer por celebramos san san vicent ferrer que también es una tradición en la hermandad que del cristo poder celebrar ese día en la parroquia nosotros no tenemos altar de momento digo de momento pero sí que es verdad que después de esa celebración pues ahora estamos en el novenario que terminará el día bonito verdad que y es ha sido un hito y estamos muy felices y contentos porque nuestra clavariesa de honor hasta hace muy poco tiempo la doctora maria antonia jatiba rams y su marido vicente aguilar incluso acompañados por su hijo robert estuvieron este este domingo en santa maría del mar y se produjo jose un hecho histórico porque la hermandad de él la muy ilustre hermandad del santísimo cristo del grau no tenía no tenía estandarte y han sido ellos los que además porque fíjate que te acuerdas que el manto solidario que a través del diario las provincias esos gran bordadores que es francisco perales que que es un artista y tanto en en ciudad real como en madrid como en triana en sevilla tiene abordado ese precioso estandarte y se bendijo el domingo por nuestro párroco don josé vicente calza que hay que decir que que desde el primer día está apoyando a la hermandad y ha dado todo el sentido y toda la junta directiva porque tanto salva martí el vicepresidente como el secretario el vicesecretario no no voy a nombrar los a todos porque si no me dejaré alguno pero están trabajando muy bien y estábamos todos muy felices con toña y con vicente por esa bendición del estandarte no venito la verdad que hemos tenido una clavariesa de honor que fue nombrada en 2019 deja al cargo en 2022 para nosotros pues ha sido tres años que por la pandemia la verdad que nos hemos sentido muy a gusto con ella y tanto como vicente y robert y la verdad que desde aquí quiero dar las gracias por por la haber tenido en la persona de toña en la clavariesa de honor durante este tiempo no y estaremos muy agradecidos de la hermandad de que hemos tenido pues una gran señora con nosotros acompañarnos en nuestras fiestas dicho queda que tenemos una cita este fin de semana tenemos una cita que ellos que van por la avenida del puerto ya cuando encuentran una cruz amarilla de grande en el monolito de la avenida del puerto quería decir que la fiesta está en carrera está ahí y quería benito entregarte el libro de fiestas en directo que te ha traído jose este es el libro de nuestras fiestas quiero dar las gracias de aquí sobre todo a los colaboradores porque sin los colaboradores sabes que las fiestas a veces es muy difícil llevarlas a cabo no todas las fiestas requiere de un presupuesto y gracias a los colaboradores y a la gente que está colaborando en lo que es nuestra fiesta pues es posible llevar todo esto a cabo y bonita foto de maría josé tomás carlos así es que estaba pensando en lo de la foto digo es espectacular la foto de josé tomás carlos se ve el cristo del negred y de fondo pues ese edificio del reloj que tanto caracteriza a la fiesta del reloj agradecer mucho a la autoridad portuaria que de verdad que para nosotros es un gran presidente exacto sí don don aurelio martínez pues de aquí también darle las gracias a la autoridad portuaria al ayuntamiento de valencia y sobre todo a los feligreses también no tener en cuenta a todos los hermanos de la hermandad todos los feligreses ante mi hermano en general todos de valencia que les esperamos el día 1 como bien decir el día 3 y el día 3 que será la fiesta grande el día 1 tenemos ese traslado ese traslado a las 8 de la tarde tenemos la procesión no el día 3 el día 3 de mayo ya tienes de mayo empezamos muy madrugamos mucho a las 6 a las 6 de la mañana con el torre de retoc y luego a continuación a las 6 y media que vamos a tener la descoberta que es algo que si aquí quiero invitar a todos a que a que puedan venir porque no penséis que por la hora que es la iglesia está vacía la vieja está llena a tope y la gente está es incluso en la calle para poder ver ese ese momento donde el día 3 día 3 y si llegan verdad benito el que venga a la misa y viene mucho reguro luego a las 8 un desayuno popular donde se desayuna allí en el grado luego luego por la tarde pues la misa la misa solemne a las 6 y media en este caso vendrá el de ande la catedral de basílica segorbe y luego pues una vez que finalice la gran procesión por los barrios por las calles de de nuestra demarcación de del grado pues dicho queda que hay que acudir estos días aquí acudir cualquier día del año al grado porque además dice que el tiempo en valencia siempre favorable en este caso en esta primavera no está siendo mucho favorables pero sí que esperemos que el domingo da un buen tiempo esperemos que el miércoles el tiempo se vaya equivocando y vaya desviando la lluvia a otros menesteres y se pueda disfrutar también de esa procesión tan bonita que realizan los amigos de esta re muy muy ilustre hermandad de santísimo cristo del grado del negre nosotros agradecidos que estéis hoy aquí con nosotros como siempre seguiremos hablando de del grado y seguiremos hablando como no de esa semana santa en que muy pronto tenemos elecciones efectivamente efectivamente ya sabes que en la revista eos del año pasado ya dijimos que la candidatura de carles genís tiene posibilidades de ya que pepe martorey no va a continuar en la presidencia de que carles genís granadero al que conoces del caballán elecciones al presidente de la junta mayor de la junta mayor de las elecciones en la santa parece que se van a elegir los de las andas no es elecciones a la presidencia de la junta mayor el órgano dice como tú dices en las fallas junta de tal fallera junta mayor de la semana santa marina la máxima representatividad de las 30 hermandades 31 hermandades que hay en la semana santa y que bueno pues a partir de ella trabajaremos para la semana santa del 2022 que esperemos que sea igual o mejor efectivamente y enseguida dices 2023 2023 el de cristo grado enseguida también tenemos el corpus que uno también también pertenece a la asociación siempre estamos con las fiestas valencianas jose claro que sí pues chico muchísimas gracias y nosotros recordar lo que hay este fin de semana recuerden esta misma noche que nos vamos corriendo a la escena que el crimen de desastres y movimientos de la comunidad valenciana cumple 75 años 775 años de historia y hace esa cena solidaria mañana la comida solidaria de las cortes de honor de la falla mayor infantil de valencia en este año organiza la corte del 2010 que hemos estado también hablando con ellas también esta misma noche te está teniendo lugar en la ciudad del artista fallero esa entrega de recompensas a esos artistas falleros que están cumpliendo 25 años en la procesión o aquellos que se han jubilado el domingo en torno a los artistas falleros tendrá lugar también esas entregas de esos máximas distinciones que en este caso va el presidente de la diputación de valencia y a las máximas representantes de la fiesta de las fallas como es habitual las falleras mayores de valencia también este fin de semana tendrá lugar un sinfín de actos en torno a la festividad de san vicente en altares como el del ángel custodio que tienen que desarrollar su fiesta también tiene una cita con turistas donde tendrá lugar la feria agrícola a partir de bueno ya empezó a partir de las siete y media de la tarde por lo tanto durante todo el fin de semana esa fiesta en la ribera con esa feria agrícola en definitiva un sinfín de actos que nos llevará hasta ese 3 de mayo con esas cruces de mayo que nosotros iremos contando aquí todo y mucho más en 7 telerencia gracias por atendernos como cada viernes seguiremos hablando de fallas y de fiestas sino aquí a través del digital oa través de las redes sociales adiós